¿Qué pedo noobs? Les habla Memo y ya sé que están esperando ver el video de Jorge con su figura dando el review, pero necesitamos un poquito más de tiempo para perfeccionar el video y pues llevo 14 días en cuarentena volviéndome loco y necesitaba un proyecto que hacer. Volviéndome loco. No me acuerdo de qué era el diploma y no tiene mucho que ver con la historia, entonces él quiere dejar de fumar y tener un diploma. Entonces, lógicamente, Goren decide meterse a una prisión donde meten asesinos en serio. Esta prisión se llama El Hoyo. En El Hoyo, cuando te meten, puedes traer un objeto de lo que tú quieras, ¿no? Entonces puedes llevarte cuchillos, pistolas, espadas, algo para defenderte, ¿no? Pero Goren, sabiendo que le van a meter a una cárcel, decide llevarse un libro. Don Quijote, para ser en específico, ¿no? Como que mucho de la película tiene el complejo de que el güey quiere ser bueno, ¿no? Y como que quiere ser como un caballero. En esta bella prisión, Goren, en su celda, está con una persona que se llama Trimagasi. Un viejito que ya lleva un año en la cárcel y ya sabe cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces Trimagasi, siendo buen pedo, le dice a Goren, a ver, güey, déjame te explico cómo está la cosa aquí. ¿Ves El Hoyo? El Hoyo existe para que baje una mesa llena de comida por todos los 333 pisos. Entonces le explica de, güey, cuando llega la mesa, tienes dos minutos para atascarte, come lo que quieras. Y ya pasan tus dos minutos y se baja el piso de abajo. Goren le dice, güey, ¿qué pedo? ¿Qué si agarro una manzana y me la quedo? Entonces Trimagasi le dice, güey, no, aquí no jales al pedo. Si agarras algo y te lo quedas y la mesa se baja, el cuarto se vuelve o un horno o un congelador, llegando a la temperatura que los mata. Entonces tienes que echar la comida por el hoyo. Entonces Goren le dice de, güey, pues qué pedo, ¿qué pasa si nos sacamos la comida? Dice, pues los de abajo se mueren porque son unos putos y los de abajo deben morir. Sí, como se pueden dar cuenta, Trimagasi es un hijo de... ¿Nadie lo quiere? No seas un Trimagasi. El hoyo básicamente se trata de Goren tratando de vivir en esta situación, en esta prisión. Y les puedo ahorita explicar de, güey, pues el simbolismo de la película, de, güey, que si cada quien agarra lo que necesita, todos vivimos mejor, pero no. Las películas, en mi opinión, tienen que ser entretenidas, ¿no? Y por eso mucha gente ahorita que tiene tiempo decide, güey, la voy a ver o no la voy a ver. Entonces yo estoy tratando de ver si te puedo ayudar para decidir si la vas a ver o no. Entonces, si respondes que sí a todas estas preguntas, te llega un mensaje. Si respondes que sí a todas estas preguntas, pues vela, ¿no? Entonces la pregunta número uno es, si te gustan las películas que se aferran a su mensaje social y te lo repiten cada 10 minutos en su película que dura hora y media, pues vela. Si te gustan las películas que agarran a una persona moralmente correcta y la obligan a tomar decisiones tan enfermas que el güey empieza a juzgar su moral, pues vela. Y si te gusta ver películas hechas por españoles bien pinches sádicos que enseñan la depravidez de su mente en sus escenas violentas, pues vela. Espero que les haya gustado este video. No sé cuánto dure, el marcador dice que llevo 10 minutos grabando, no sé cuánto usé de esto. Pero sí, digan si ya la vieron, si les gustó o no, qué opinaron del final. Tiene un final pues medio abierto a tu interpretación. El mensaje es muy claro, como te lo repite mil veces la película. Yo en lo personal no fui fan, no me gustó. Es una película que siento que sí entretiene, pero no la recomendaría. No diría de güey. Chances y a ti te gusta algo que a mí no. Entonces por eso te digo, por eso te hice esas preguntas. Nos vemos mañana para el podcast perros y pues sí. Gracias.